Este es el equipo con más valentía. ¡No! ¡Alienígenas! No será así, pero... Son muy buenos contando chistes. Estamos en una misión pegajosa, ¿entienden? Ese justo no es el mejor ejemplo. Ah, pero eso sí. Este equipo sin dudas sabe cómo hacer para combatir alienígenas. ¡Trabajando juntos! Agente Vinky al rescate. Este mes, en Discovery Kids. ¡Gracias!